Desde un proyecto postulado por la Oficina de Seguridad Pública a la Subsecretaría de Prevención del Delito, la ilustre Municipalidad de Lota adquirió dos vehículos totalmente equipados para realizar patrullajes preventivos en la comuna, buscando mejorar la sensación de seguridad de sus habitantes. Patrullando Lota es el nombre de la iniciativa que será ejecutada íntegramente por el municipio para prevenir hechos delictuales y promover la protección a través de un trabajo cercano a los vecinos. El mandato que hemos recibido es el de estar con la comunidad, el de participar con ellos porque entendemos cómo es la gente, los vecinos de las comunas, quienes conocen realmente su realidad, sus necesidades y esos son los proyectos que estamos apoyando. Por eso que para nosotros, insisto, es un tremendo orgullo poder apoyar a la Municipalidad de Lota, a su alcalde, con este proyecto en que colaboran a mejorar la sensación de seguridad a través de estos vehículos que van a estar disponibles para el patrullaje preventivo y disuasivo y lógicamente ustedes van a notar acá en Lota un aumento de la seguridad pública y una mejora en la manera en que conviven los vecinos. Con una inversión de 34 millones 950 mil pesos de la Subsecretaría de Prevención del Delito y el aporte municipal de más de 24 millones de pesos, la Municipalidad potencia la política de seguridad pública de la comuna, dando énfasis en el trabajo conjunto con las organizaciones sociales y las autoridades policiales. Hay que reconocer cuando las cosas se hacen bien y humildemente, desde que asumimos las autoridades comunales, no hemos empeñado en dar continuidad a las cosas que se han hecho bien. Cuando llegamos al municipio nos encontramos con una camioneta chévere en el loop, en más o menos condiciones, puesto de que se había gestionado con un municipio de la ciudad de Santiago. Y la verdad es que estaba dando muchas panas. Y es por eso que nos pusimos a trabajar y dijimos de qué manera podemos gestionar vehículos nuevos ante la carencia de recursos de parte del municipio de Lota. Y a raíz de muchas gestiones que se hicieron a través de la Subsecretaría de Prevención del Delito, me refiero al subsecretario saliente, don Oscar Carrasco, nos escuchó. Nos dijo, mire, alcalde, nosotros no tenemos ningún inconveniente en ayudar, pero depende de ustedes. Necesitamos que ustedes elaboren un proyecto que califique, obviamente, técnica y profesionalmente para que nosotros le financiemos este proyecto. Y después de muchos clamores de parte de la ciudadanía, puesto que desafortunadamente en Lota se había instalado la sensación de inseguridad a raíz de los robos, el tema del tráfico, consumo de drogas, los homicidios, le pusimos mucho empeño. Nos sumamos todas las autoridades locales y también solicitamos el apoyo regional y afortunadamente nos fue bien. Se asignaron diversas rutas en todos los barrios de la comuna para desarrollar cercanía con los vecinos, recoger información de la comunidad en materia de seguridad y promover la oferta existente en prevención. Se hace clave el trabajo coordinado por la Municipalidad de Lota entre la comunidad y las policías, con los datos que se vayan levantando.